Amor, amor, dámosle como tú quieras, esta aventura pasajera Si me regalas una noche y yo, no dejaré un rincón intacto de tu cuerpo Regálame otra noche amor, y quedarás pa' siempre adicta de mis besos Y si me regalas una aventura, dile a tu novio que soy tu primo Y esta noche nos vamos de rumbo a una locura Y si me regalas una aventura, dile a tu novio que soy tu primo Y esta noche nos vamos de rumbo a una locura Inventale una excusa y vámonos a escondidos, pa' que no sospeche que tú estás conmigo Dile que andas con tus amigas, y ni siquiera se imaginan Que te vas conmigo de fuga, pa' la noche a bailar Y tu cuerpo junto al mío viviendo una aventura Ate mueve la cintura y olvídate de la pena Hacemos mix como alumno pa' que bailes, nena No importa lo que dirán, por una vez nada más Hay tanta química y no se puede evitar No importa lo que dirán, por una vez nada más Hay tanta química y no se puede evitar Y si tú quieres, si tú quieres le llamo aventura Dile a tu novio que soy tu primo Que esta noche nos vamos de rumbo a una locura Y si tú quieres, si tú quieres le llamo aventura Dile a tu novio que soy tu primo Que esta noche nos vamos de rumbo a una locura Perdón pues si le incomoda, pero llegó mi hora Dice que te ama, pero siempre te veo sola Si finalmente nos fugamos, di que soy tu primo Hace aprovecho y más me arrimo Yo sé que tu vida la tiene resuelta Que no necesitas de un hombre pa' dar una vuelta Pero cuando me tienes cerca, hasta la voz se tiende A quien trata de engamear Si soy la calma en tu tormenta No importa lo que dirán, por una vez nada más Hay tanta química y no se puede evitar No importa lo que dirán, por una vez nada más Hay tanta química y no se puede evitar Y si tú quieres, si tú quieres le llamo aventura Dile a tu novio que soy tu primo Que esta noche nos vamos de rumbo a una locura Y si tú quieres, si tú quieres le llamo aventura Dile a tu novio que soy tu primo Que esta noche nos vamos de rumbo a una locura Y si tú quieres, si tú quieres le llamo aventura Dile a tu novio que soy tu primo Que esta noche nos vamos de rumbo a una locura Muchas gracias, Medallos Gracias, Medellín Gracias, Medellín Gracias, Maluma Gracias, Medellín Gracias, Medellín Gracias, Medellín Gracias, Medellín